Cuando ya tenemos en pista la final de las chicas, Laurita Quesada y Elena Martínez, la Chucky ya recuperada, por ese segundo lugar va, el primero lo tiene ya Elena Martínez, se acerca ahora la Chucky peligrosamente, la Chucky que viene del sur de Chillán, sabe correr con lluvia, no tiene problema. Primer lugar entonces para Elena Martínez, la Chucky para el segundo, enfrentando ya la penúltima curva, dos pelotos en la línea, nada está claro todavía, por arriba Elena, por abajo la Chucky, así va a quedar todo y se va a llevar el campeonato del día de hoy, Elena Martínez. Cada diez años vienen con todo ahí Amanda Martínez, la pelea está por el segundo y tercer lugar entre Aurora Ramírez y la Crespita Carrasco, la chica atómica va por el segundo, la Crespita que quiere también tenerlo, hay pelea por ese segundo y tercer lugar, Amanda Martínez aprovecha y se arranca cada vez más. Primer lugar para Amanda Martínez, Aurora Ramírez que se va por arriba, que la Crespita que quiso meterse por dentro no le alcanza, hay pelea por ese segundo y tercer lugar entre Aurora Ramírez y Emilia. Final de los doce años, Isidora López y Florencia Durán. Viene con todo ahí Florencia Durán y se va quedando con el día de hoy, el campeonato, el segundo lugar lo trae Isidora López pero se quiere meter por dentro y lo va a lograr, corta, corta, corta Isidora López y se pone en primera posición. El segundo lugar es para Florencia que va por fuera, más atrás viene Jao, también viene Valentina Vergara, la Sultana, una por arriba, otra por abajo. Hay pelea por ese primer lugar y se lo va a llevar Isidora, Isidora López. Uy, la lluvia, está borrando todas las letras, testa, testa, Ramírez, Valentina por el primer lugar, María Jesús Teto para el segundo, Catalán para el tercero, Isidora García para el cuarto, Florencia Jao por el quinto. Guau, la lluvia causa sus primeros estragos y se nos va a Valentina, lamentable, iba en primer lugar y esto lo aprovecha María Jesús Testa. El segundo lugar es para Catalán, la tercera posición es para Isidora García. Más atrás Florencia Jao, con problemas Valentina. Final, 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 número 7 y van con todos los pilotos, es Joaquín Alfaro, el Pantera, que no le tiene miedo al agua. Viene por arriba el Pantera, guau, tremendo Carrerón que se va pegando ahí, con el Moni, Moni, Moni. Primer lugar el Pantera, segundo el Moni, Moni, tercero Cabezas. Corugo Cabezas. Uy, qué Carrerón, cuidado, ahí la curva, cuidado, cuidado. Es el Pantera, se va agarrando ahí con sus pezuñas, el Felino. El segundo lugar es para el Moni, Moni, Moni. Tercero Víctor Hugo Cabezas. Mantiene el liderazgo y se va allá. ¡Ay, ay, ay! Ese no fue uno, lamentablemente. Víctor Hugo Cabezas, el cuarto, se mete ahora el número 2. Oliver Kohn. Final, final entonces de los boys, 8 años. Van con todos los pilotos, Huracán Villegas dominando. Villegas dominando, Valle para el segundo. Tercero viene el vikingo. Huracán Villegas sabe de yu. Huracán Villegas sabe la inclemencia del tiempo. Es el Huracán que viene dominando entonces. Cuidado con esas curvas, asegurando ahí el primer lugar. Huracán Villegas, O Valle para el segundo. Viene el vikingo por dentro también peleando codo a codo. Todo puede pasar. Uno por arriba, otro por abajo. Se mete el vikingo a la pelea. El vikingo para el segundo, no. Pedro Valle, el grande, se recupera y se queda con el campeonato. El Huracán Villegas. Voy, final número 8. Final número 8. Boys 9. Vamos a ver quién viene adelante. Comparca a los niños, se hace más difícil. Ahí viene O'Brien. O'Brien dominando. O'Brien al primer lugar. Ataca por fuera ahora Mariano Quesada. Que se viene poniendo segundo. O'Brien al primer lugar. Mariano Quesada al segundo lugar. También viene Aguilera metiéndose. O'Brien y Ignacio García para el tercero. Y no viene Aguilera. Primer lugar entonces para O'Brien. El segundo lugar es para García. Tercero Quesada. Cuarto lugar para el piloto Isaias Zapata. Final, final, final. Número 9. Final número 9. Voy, 10 años. Y en primer lugar aquí viene doblando el piloto JP. Maximiliano Cantac. Renato Medina para el segundo lugar. Primer lugar para el piloto JP que doblan 45 grados. Es Renato Medina para el segundo. Ambos pilotos manejando muy bien el tema de la lluvia. El tercer lugar es para Aguilera. Para Fellenberg. ¡Ay! Pierde pedales. Lamentablemente Renato Medina. Pero no su segundo lugar. Lo mantiene. Maximiliano Cantac se lleva. Entonces primer lugar. Renato Medina para el segundo. Aguilera para el tercero. Fellenberg para el cuarto. Final, final, final entonces de los boys 11 años. Final de los boys 11 años. Otero Vicente al primer lugar. La segunda posición es para Sebastián Aguilera. Otero Aguilera se mete por dentro. Conoce su pista. Ataca Aguilera y se pone en primer lugar. Otero para el segundo. La tercera posición es para Antuano Olliger. Hay pelea para el primer lugar. Se escapa Aguilera. Ahora conoce un atajo. Y se va a llevar el campeonato del día de hoy. El piloto Sebastián Aguilera. Segundo lugar para Vicente Otero. ¡Ay! Hay una caída ahí. Final, final de los boys 12 años. Riveros dominando. Sin ninguna dificultad Riveros. Se va quedando entonces con ese primer lugar. Al igual que las mangas anteriores. Un salto espectacular. El segundo lugar es para Valenzuela. La tercera posición es para Quintanilla. Más atrás viene la pulguita atómica. Rivero, Rivero, Rivero. Valenzuela. Quintanilla. Figueroa a la pulguita. No le gusta el agua a la pulguita. Vamos a ver qué pasa. No le gusta la sangre. Ahí va el hematófago. La pulga atómica. Final, final, final de los boys 13 años. Van con todos los pilotos. Ahí va Aguirre. Dominando por el momento. Bastien Aguirre. El segundo lugar es para Virche. No, ahora lo tapan. Se mete otro piloto. Se mete el gringo por fuera también. Es su cochón. Es Aguirre. Jones. Quien va peleando y disputando ahí con Cantac. Las primeras posiciones. Uno para arriba. Otro para abajo. San Bernardo dominando con Bastien Aguirre. El gringo. Go, 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 gringo. Beware, beware. Couchón. Se mete Virche ahora. Ahí se abren los pilotos. Se mete Aguirre. Virche. Aguirre, Virche. Bastien Aguirre. Virche. Uy, uy. Final, final, final. Final número 10. Boy, 14 años. Renato Roy. Ignacio Regada. Ignacio Aguilera, el terrible, que ya va tomando el control. Se abren más los pilotos. Aprovechan todos los espacios de los neumáticos. Adherentes a la lluvia. Ahí viene la segunda curva. Los neumáticos. Trac, 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 trac. Rueda vía. Le pida a pedal, digo. Ignacio Aguilera, el terrible, tomando el control. Ignacio Aguilera se va a llevar el campeonato. Renato Roy para el segundo lugar. Vincenzo Ramelli para el tercero. Bala Baikal para el cuarto. Diego Durán para el quinto. Arriagada, Camus y Cochoy. Final, 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 final. Número 11. Boy, 16 años. Y Mauricio Molina, el aplastante, va tomando el control. Pierde pedale. Se nos va, se nos sube. Tres pilotos a la lona. La fuerza de gravedad hace lo suyo. Y esto lo aprovecha Rivero y el Espíritu Pastrana. Primer lugar, entonces, para Benjamín Rivero. El segundo lugar es para el Espíritu Pastrana. La tercera posición es para el piloto, Kim Van Cochoy. Primer lugar, entonces, Rivero. Segundo lugar para Nicolás Vega, el Espíritu Pastrana. La tercera posición. Ahora se mete Mini Junior. Toma, go. Al cuarto. Final, final, final de los 17 a 24 años. Vienen con todos los pilotos. Vamos a ver quién aparece. Es Briones. Briones. Oscar Briones, que viene dominando. El segundo lugar es para el piloto, Camilo Vidal. La tercera posición es para Acevedo. Más atrás viene González. Briones, Briones, Briones. Se está llevando a esta final. Vidal, que viene con todo. Acevedo también. Más atrás viene González. Wow, se nos va Briones, se nos va Acevedo. Y Nicolás Vidal, nadie sabe para quién trabaja. Se va llevando al primer lugar. Más atrás viene González. También viene Ford Mustang. Ford Mustang con seis velocidades. Ojalá esté ocupando neumáticos para lluvia. ¡Ven! Final de los 35 y más. Final de los 35 y más. Viene el Profe. Venía el Profe. Se mete Pérez ahora. Pérez para el primer lugar. El Profe para el segundo lugar. Tercero el Jure. Cuarto con Frey. Quinto Chávez. Ahí viene Pérez, Pérez, Pérez Martínez. El Jure. Con Frey. Se nos entienden las posiciones. Cuidado en la curva. ¡Oy, oy, oy! Eso está de Friedel. Rennes, Rennes. Y se le lleva a Frey. Final, 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 final. Final de los Junior, 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 Men. Bien, viene Italo Soto, Vidal y Pardo. Se mete Pizarro por dentro. Ahora, y se pone en segundo lugar. Es Pizarro. Ahí viene Italo Soto. Vidal también. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias, gracias. Pero no pasó tanto. Es Italo Soto. Venía metiéndose Vidal. Ahora Pardo va a ver el segundo. Pizarro va a ver el tercero. Él es Félix. Y siempre el cuarto. Quinto González. Con problemas. Vidal. En primer lugar, el palito de los Soto. Se queda Pizarro. Se mete Pardo para el segundo. Pizarro para el tercero. González para el cuarto. Y el F-16 para el segundo. Final de los Women Elite. Final de los Women Elite. Carla Ortiz. La chica. Pizarro. Antonia Baurier. Llevan la curva. Ahí bajan velocidad de los pilotos. El freno a la S. Continuando a la persisión. Carla Ortiz. La chica. La chica. La chica. La chica. Pizarro al segundo lugar. El tercer lugar para la Antonia Baurier. Cuarto la Casa Pérez. Quinto la Pia Campos. Con cuidado. Digo. Primer lugar entonces para la Carla Ortiz. Se lleva a la final. La serie de Women. Cuidado que viene la Antonia Baurier. ¡Uy! ¡Uy!